Ahora lo que hacemos es recortarle, recortamos la tripa, la cola, para ir al siguiente paso, vamos a ir un poquito rápido, que sería secarla, quitarle un poquito esa humedad. Entonces cogemos un trapito y en este trapo, en las fábricas, donde se procesa la anchoa, el proceso es exactamente el mismo que estamos siguiendo ahora mismo. Es cierto que las mujeres lo hacen con bastante más destreza que yo, pero se torsiona un poquito el trapo para secar bien la anchoa. Jesús, yo a veces he oído que me decían, estas son de nueve encamada, de ocho encamada. ¿Qué es eso? Explica qué es lo de las encamadas. Granos kilo, es lo que se llama la anchoa. Granos kilo quiere decir la cantidad de anchoas que entran en un kilo. Entonces, si son de diez granos kilo, quiere decir que han entrado en esa capa, porque se envasan además por granos kilo, han entrado diez anchoas. Y depende del grosor y del tamaño de la anchoa. ¿La anchoa cuánto más grande mejor o cuánto más grande peor? O tiene un punto exacto, o no importa el tamaño. El tamaño no depende tanto de la calidad, sino que depende mucho más de la época en que se haya capturado, porque no es lo mismo una anchoa que se ha capturado en marzo, en abril, que luego en septiembre, que también viene alguna, aunque de otra procedencia. Entonces, no tiene tanto que ver la calidad, sino como la procedencia. Vamos a terminar haciendo una ponencia de anchoas. Sí, sí, que sea anchoa del Cantábrico. Bueno, la tenemos aquí, ahora lo que vamos a hacer es terminar de limpiarla. Vamos a ir, tenemos aquí el platito. Entonces, le quitamos por aquí y es por la parte de atrás por donde tenemos que hacer la incisión para separar los dos filetes de la espina. Esta espina la usamos también. Para el último plato que vamos a hacer, usamos todos los recortes de la espina para hacer una mantequilla de anchoas para la salsa del pichón. Y ya, muy rapidito, para terminarlo, perfilarla. Nos ayudamos con una puntilla, recortamos bien y ya va apareciendo esta anchoa más a eso que nos encontramos en la lata. Se va apareciendo mucho más. Bueno, el color es precioso. Esta no es de la costera del año pasado, es anterior y tiene un punto de maduración.